y tú venía bajando por donde porque en el vehículo blanco edad cuántas personas venían en el vehículo no le pasó nada gracias entonces tú dices que fue el camión que se atravesó cuando tú vas cruzando no se demandaron muchas gracias cuál es el nombre tuyo el apellido gracias 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 por ver el video.